¡Suscríbete al canal! 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 No voy a descargarlo porque es la única fuente de daño Normal, estable que tengo Vale Quitamos eso Frio repentino Defender Creo que me va a tirar barra de vapor, eh Y así me defiendo de Bueno, me defiendo de casi todo Tenemos que matar a uno ya Vale, tenemos tajo Me encanta el tajo porque cuando lo vas usando va aumentando El daño, tío, necesitamos más tajos Vale, fantástico Lo bueno de los tajos Es que puedes hacerte un vaso de escarchas, perfectamente Mira, puedo meterle seis Descargar esto, o puedo hacer esto Mejor Bien Y nos defendemos Estoy recuperando un poco, eh La memoria de cómo se jugaba bien a este juego Eh, voy a tirar esto Poquito a poco, poquito a poco Vale, paso por los ojos Le quitamos eso No vale de mucho quitárselo, pero bueno Voy matándole poquito a poco, tío A mi cuervo siempre soy mi personaje favorito, eh Siempre Mmm Nos descargamos eso No me hace falta realmente, eh Nice, siete de daño ¡Pum! ¡Pum! Nos defendemos Toma Este elite me gusta Es bastante sencillito No puedo jugar nada Vale, se muere Let's go Botas aladas Puedes ignorar caminos cuando elijas la siguiente Esto me mola un montón Autorreparación es muy buena Esta la han bufado, esta carta, eh Recuerdo hace un tiempo que miré los parches Bufaron autorreparación Me mola mucho autorreparación Hostia, pues esto es la polla, eh A ver, vamos a la hoguera No sé si era por este elite O sea, hago hoguera elite Y así guardo las botas aladas Sí, ¿no? Va a ser lo mejor Ah, me curo por la pluma Por lo cual no necesito descansar Y puedo mejorar la autorreparación Para curarme diez después de cada combate Sí Vale, fantástico Y aquí puedo ir a por el elite O puedo ir a por un evento Yo creo que a lo mejor va a ser el elite Ok Vale, voy a ponerme un calambrazo Paso turno Porque si le pego se va a despertar Si le pego se va a despertar Así que voy a llenarme todo esto de orbes Tiramos tajo Ah, se va a despertar Bueno, pues nada Tenemos débil por si lo necesitamos Aplicamos débil Autorreparación Golpe, golpe Vamos a tirar un bloqueo Vale, más débiles Perfecto Frío repentino Tajo Defender ¿Cuánto me va a quitar? Me va a quitar Sí No, me va a quitar ocho Este elite es jodido, tío Este elite siempre ha sido de los más jodidos Vale, puedo descargar esto Hacerle dieciséis Calambrazo Golpe Y nos def... Nada, nos falta defenderse Esto me quita... Sí, me quitaba todo eso Mmm... Podemos descargar este orbe Nos pondríamos diez de armadura Cuatro con este Golpe Y la barrera por la voy a guardar Vale, débil Lo bajamos a quince Esto seguro Esto seguro Y esto seguro Nos defendemos de... Bueno Nos pega nueve Vale, tajo Frío Y golpe Perfecto Y con la autorreparación Y ahora al entrar en una... Nice Poción antigua Porque solo tengo dos huecos de pociones Quervo solo tiene dos huecos de pociones? Ah, vale Es por el ascensión Es verdad Menos huecos de pociones Mmm... Pues voy a llevar la poción antigua Que es mejor Oh, otro tajo Estupendo Voy a ir a por el evento Tesoro Nice La almohada real Vale, vámonos No quiero pelear Nos curamos Perfecto Y no me hace falta Perfecto, tío Vale, ahora necesito Ir a por defensa Y más tajos Autorreparación Golpe Golpe Autorreparación Autorreparación no hace falta Porque después de matar al elite Nos curamos enteros Lo bajamos a 27 Frío repentino Vale, perfecto No nos pega Pum Me acuerdo, tío No me acordaba del funcionamiento del boss Ahora me acabo de acordar Vale, cuatro y dos son seis Me como uno de daño nada más Seis por dos son doce Voy a ponernos toda esa defensa Vale, si tires son nueve Voy a pegarle con el tajo Aunque me haga daño Ok Voy a quitarle 45 Para volverlo a meter en ¿Cuánto me voy a hacer? Doce, ¿no? Siete No me hace falta tirar Bueno, no me voy a tirar Así no me como nada Vale, calambrazo Otro tajo Vamos quitándole bastante Vale, la armadura el cabrón Dos y nueve son once Tengo que quitarle once de daño Vale, de sobra Este boss no es nada difícil Este boss no es nada, nada difícil Vale, defender Defender Ir a por los ojos Y tajo Nos defendemos de todo Firo repentino Porque descargamos este Vale, cuatro y otra No como cuatro nada más Cincuenta y cinco Pero el tajo ya quita un montón, eh Fijaos lo que quita ya Diecisiete Descargamos el orbe Golpe Defendemos Necesito algo que mejore El poder de los orbes Esto quita diecinueve ya, eh Pum Al piso, campeón Firo repentino Vale, si me viene un tajo Vale Un tajo y otro tajo Me encantan los tajos A ver, Electrodynamic Siempre me ha gustado muchísimo Pero es que no tengo Un vaso de relámpagos, tío Baraja todas las cartas A la pila de extracción Robo cuatro Golpe meteórico Me he dado Electrodynamics Me lo voy a llevar igualmente Uh, ¿qué es esto? La tasa de T me he dado Al comienzo de cada turno Ya no puedes descansar En las áreas de cansan No, gracias Sustituyes el núcleo roto Si se acaba tu turno Con espacios de orbes vacíos Invocas una escarcha El orbe roto Lo que hace es poner Un relámpago, ¿no? Sí Cuarta esclavo Durante peleas de jefes y élites Ganas uno al comienzo de tu turno Esto es bueno Tenemos uno más de energía Para jefes y élites Molaría que fuese para todos los combates Pero No se puede tener todo en esta vida Vale, vamos por aquí Electrodynamics Puedo tirar todo, ¿no? Ok 11 de daño Pues frío repentino Lo primero Nos defendemos Nos defendemos 11 por 2 Uh, 11 por 2 Pues necesito tirar un tajo La barrera aporto que tirarla seguro Defender también Y no sé si descargar esto Así le quitamos ya la armadura Voy a comer daño, tío Pero no Vale, auto reparación Maravilloso, gracias Así ya puedo matarle Nice, perfecto Concentración Eso es lo que necesito Concentración No me sale la palabra A ver Dynamics no me interesa Ir a por los ojos No, quiero tajos Nueve daño a todos Y robo una carta Esta carta me mola bastante, tío What? Ah, vale Que ya está mejorada Lo que nueve daño a todo Sí, me la voy a llevar A ver, ¿puedo cambiar Hacia la tienda? No Mejora todos tus golpes Y defender ¿Cuántos tengo? Sin duda, tío Todo mejorado Vale Hacemos Enemigo Evento enemigo Hostia, me voy a tener que comer Un elite sí o sí, eh Ah, los que hurtan Estos no me gustan Vaya pareadito guapo me ha salido O no si no si son 22, ¿no? Pues tengo que meter un tajo Defender, defender Y esto también Así que, aunque te peguen Aunque te peguen la armadura Te roban igual, eh Los hijos de la gran madre A ver si puedo meter Aunque sea Matarán que sea uno Vale, ese se muere No creo que me dé tiempo A matarle ahora, eh Bueno, espérate Si descargo esto Es que tiene mucha vida Ahora el cabronazo Con la armadura No Si he usado la concentración Posiblemente sí Pero no vale la pena Poción de fuerza No me hace falta Carga de hace buena carta Mira por los ojos Cada vez que juegues una carta Poder robar una carta Vale, no quiero nada Ganó 100 de oro Ganó 265 Me consigo el arrepentimiento El arrepentimiento Lo puedo quitar En la próxima zona de descanso Gracias al Al trapasueños Lo que pasa es que este elite Me puede matar A ver, igual Ser tan greedy No voy a ser nada greedy, eh Voy a quedarme con el Con los 100 nada más No voy a ser nada greedy 6x3, 18 Vale, fantástico Tu, 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 tu Tengo que tirar defender Electrodynamics Y le metemos un tajo Me comeré 10 O fueron más de 10 No lo sé Vale, calambrazo Ok 8x3, 24 Eres un tonto feo, eh Déjame No, vaya hostia Me como Vale Lo bueno que tengo la autorreparación Que al menos algo es algo, tío Ganas 9 de bloqueo X veces Esta carta es súper buena De hecho me la voy a llevar No, no me la debería llevar Puedo saltar el elite Es que el elite Me puede venir El que invoca bichos Y ese me puede dar una paliza Porque realmente No tengo mucho daño de área Ni tengo un Ni tengo un buen mazo Es que me puede dar una paliza, tío Puedo saltar O sea, ir aquí Y luego saltar aquí También puedo hacer Venir al elite Tirar concentración Artefacto Y tirar Y ir a por las dos hogueras Vale, a ver Cómo hacemos esto, gente Esto es lo primero Vale Al menos el efecto negativo De este tío No me lo como 14, chaval 20 20 Uh, aerodinamics Vale, maravilloso 7 y 9 son 16 ¿No? Tenemos aquí 8 Que me lo tengo que tirar por cojones Si o si Tajo Y le metemos nuevo al capataz Y se muere con los rayos Vale Perfecto, tío Bien jugado Uh, llegamos a las siguientes dos maldiciones Eso es maravilloso Glaciar Vale, puedo hacer oguera Puedo forjar aquí Aerodinamics, por ejemplo Es que Aerodinamics solo invoca un relámpago más Puedo mejorar el glaciar El glaciar lo nerfearon hace un tiempo, eh Voy a mejorar el glaciar Y puedo saltar a la siguiente hoguera O podría este Hoguera Tesoro Evento Hoguera El hoguera ¿Qué tengo para mejorar? Calambraso Doble descarga Frío repentino Aerodinamics Nada, voy a descansar A ponerme a tope Y me puedo quitar Puedo añadir una carta con esto, ¿no? Con atrapasueño El algoritmo genético es buena El algoritmo genético es súper buena Pero solo vale para un bloqueo Nada más Turbo es muy buena Turbo es muy buena, tío Vale para una comida Cada vez que entres a una tienda Cura 15 Let's go Vale Evento ¡Mierda! Putada, tío A ver, vamos a quitarle los débiles a este Tajo Voy a matar a este primero Antes que a este, ¿vale? Este quita muy poquito Y no es que me preocupe tanto A ver Un Doble glaciar Voy a tirar turbo Ok Necesito lo de mantener el bloqueo Que creo que era una runa Si no me equivoco Una Una de esta Una cosa de esta, coño A ver, aerodinamics Barreada por Y así no como tanto daño Vale Con aerodinamics voy matando al otro Electrodinamics Como se llame Vale, fantástico Se pone armadura otra vez El pesado Voy a quitarle el débil a este Tajo Tajo Defendemos ¿Se muere? Se va a quedar a uno de vida ¡Qué cabrón! Y me va a quitar un montón de daño Un nuevo perro Vale, fuera Buenísima Dentro del que cabido Bien Otra auto reparación puede estar bien Bucle también es súper buena carta Bucle es muy buena Me renta más Voy a ir a porloguera Sí, voy a ir a porloguera Y forjamos el bucle Así utilizamos el orbe O sea, nuestros siguientes dos orbes Gratis cada turno Y aquí voy a saltar la tienda Creo que lo más óptimo Es saltar la tienda Tenemos mucho oro Nos curamos enteros También con las estas Las cartas que se agotan Cuando son jugadas Se descartan Ah, vale 50% de las veces Al principio tu segundo turno Gana 14 de bloqueo Cada tres turnos Ganas una de estas No me da para las dos cosas Eso es una pena A ver El taco de cuerno está bien 14 de bloqueo En mi segundo turno Me da tiempo En el primero prepararme Pero la flor alegre Esto que cada tres turnos Me da una de energía Mola bastante Es que molan mucho los dos Pero creo que una de energía Es mucho más óptimo Que 14 de bloqueo En el siguiente turno Así que me llevo eso Cartas No me gusta nada Pociones En color no me interesa 10 a todo Una de tres cartas De habilidad Adelatorias Para añadir a tu mano Y me voy a quitar El calambrazo Vale Ponerme el Jax No me interesa Transformar dos cartas Una reliquia especial La reliquia especial Es un poco caca El Jax Puede estar bien Para mejorarme El tajo O sea Serían dos más de daño A cambio de tres de vida Voy a llevar el Jax Otra tienda Pero aquí ya no tenemos Nada que hacer Eh, me voy a llevar esto Nah Buah, cuántas hogueras He pasado por aquí Tres de fuerza Podría mejorar turbo Voy a mejorar el Jax No más de fuerza A menos con los golpes Y los tajos El campeón Vale, te comes esto Podemos hacer dos y dos Vale, puedo descargar este orbe No Vale, creo que así es mejor, ¿no? Me defiendo de todo Vale, el Jax me lo tengo que tirar Si o si Lo debilitamos El bucle Y nos defendemos de todo Bueno, de todo Ok, otro tajo Maravilloso Barrido La autorreparación no vale de mucho Pero bueno Lo voy a gastar igual Y golpe No sé si tirarme la barrera Porque no quiero comerme tanto daño Pam, pam, pam Vale, golpe Golpe Esto roba carta, ¿no? Defender y defender No tenemos nada más que hacer 27 Ah, me habría venido bien La que le debilita Pero bueno, tengo que lasear Vale, fantástico Voy a necesitar Más huecos de orbes Y más concentración Para poder pasarme el juego, ¿eh? Os lo digo desde ya Y retener energía Eh, perdón Retener escudo ¿Otro Jax? Me lo llevo Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam ¿Otro Jax? No, igual estamos abusando, ¿no? Pam, 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 pam Él se buffa ahora Cuando le bajamos la mitad de la vida Se buffa Que ahora empieza a meter Unas hostias bestiales 28 por 2 Ruido blanco Mola un huevo Perdemos un hueco de orbe A cambio de ganar 2 concentración Creo que me parece Bastante óptimo, ¿eh? Vale, estoy repentino Vale, así me defiendo de todo Se va a volver a bufar Ni todo daño Ni todo matarle Al menos pierdo el vulnerable ya Vale, es que tenía vulnerable, tío No voy a tirar Jax Vulnerable 24 por 2 son 48 Vale, no me mata Lo bueno es que no me mata 45 Vale, pero creo que ahora te mato, ¿no? Te mato ¡Bum! Electrodynamics no 11 años Ganó un artefacto Hiperrayo 26 años Todos los enemigos Pierdes 3 de concentración Esta es muy buena Al comienzo de cada combate Invoco un plasma El plasma me daba Uno de energía, ¿no? Sí Gana uno al comienzo de cada turno En la pantalla de recompensa de cartas Tienes dos cartas menos en las que elegir Solo puedo elegir entre una Me da igual Me la quedo Uf, chaval Último piso, ¿eh? Y si consigo la llave roja En una de estas zonas Creo que puedo seguir avanzando Vamos por aquí Vale, te debilitamos Te debilitamos 8 Vale, me lo defiendo No voy a descargar Tonto feo 11 años Con un artefacto Eso está bien Un momento Esto primero A ver si me llega Vale, un tajo Voy a comer daño aquí 8 Más golpe Defender, defender Más 2 Son 18 Me como 4 Ah, no, me como más Por la quemadura Mmm, no le mato Bueno Ya, es que no quiero comer más daño Ruido blanco Daño una carta de poder Al azar a tu mano Su coste es de ser este turno Me la llevo Ruido blanco es muy buena, tío Vale, aquí necesito aerodinamics No hay una, son 18 18, 18 y 11 Tío, que cuánto daño Es este loco Que me estás contando Vale, vamos a debilitar A este entonces Joder, cuánta hostia Me va a dar esta gente El Jax no lo quiero Tajo Lo bueno es que estos no Atacan muy rara vez Vale, fantástico Pues Tajo Me salvé de la explosión 11, tío 11 daño a todo Esto Esto me hace daño, ¿no? Sí Entonces tengo que hacer bucle Glaciar Y hacer 11 de daño aquí No Porque perdía la armadura Con las espinas Bloqueo Esto me hace daño Esto me haría 18 de daño Por pegarle a los dos Si no Si le pego me devuelve con la espina Mejor, no sé Mejor voy a esperar A descender Barreada a por Y te meto de 9 Vale, con paciencia, tío Me interesa eso Vial de sangre Al comienzo de cada combate Curas 2 Eh, actualizaron el El iconito, eh Antes era distinto Vale, ¿por dónde vamos? Me gusta mucho este camino Cada vez que juegas un poder Ataque y habilidad En el mismo turno Elimina todos los perjuicios Ganas 4 armaduras de placas Esencia de acero La armadura de placas es muy buena Me la puedo comprar Lo que no me No, no No me podría quitar esto Enfriar sería muy bueno Pero si hay un enemigo Tampoco renta tanto Así que igual Me rentaría Es comprarme Quitarme algo ¿Me puedo quitar algo? ¿Me puedo quitar algo Que no me valga ahora? A estas alturas Es que todo me vale realmente Doble descarga Me lo puedo quitar Vale, este enemigo Tampoco es tan difícil, eh Bucle Electrodinamics A tirar un jacks también Why not Le meto Vale, 5 de daño Pues Ruido blanco No tengo No tengo para defenderme Este turno No quería recibir daño En verdad Vale Perfecto ¿Por qué no ha aplicado el débil? Ah, vale Eso es por si ataca Es verdad Si va a atacar Solo se aplicaba el débil Si el enemigo va a atacar Es verdad ¡33! Por la carísima, tío Encima no tengo nada Para defenderme Buah, vaya hostia De veintipico Me voy a comer 8x3, 24 Vale, tengo dos glaciares Tajo Vale, aguanté Me he metido bastante daño Este turno 36 Vale, no como mucho Como 10 Bastante Pero tengo que matarle ya Si no me moría, tío Tengo que ir aquí Por cojones Si voy al elite Me muero Me gusta muchísimo este camino Pero es que si voy por aquí Me muero, tío 100% Voy a descansar Ganada de bloqueo Igual el número de cartas En tu pila de descarte Más 3 Paso Vale, esta tía no es difícil Del todo, eh Esta tía no es muy difícil Si le vas matando Las cuchillas Las va invocando de nuevo Y no ataca Si no, pues te mete 24 O sea, ¿a dónde vas Con 24? ¡Chalada! Demente Que eres una demente Vale ¿What? ¿Vuelve a atacar? Se supone que tenía que invocar bichos Y a creativo Es maravilloso Vaya hostia Me va a meter A menos no No me maldice Esto es lo que necesito, tío Desfragmentar Esto es lo que necesito yo Vale, desfragmentar Autorreparación Y un turno En el que puedo meterle De hostias No tengo nada Vale, voy a por los ojos Otro 16x2 Condensador Vale, tengo que glasear Vale, 3 de daño nada más Golpe Golpe Descarga estática Defender Y a creativas Demasiado buenas Es que es una carta Demasiado buena, tío La y a creativa Vale, tajo, tajo ¿A quién le puedo meter El tajo, tajo? Esto, esto Esto seguro 4x5 son 20 26, 36 Vale, tengo que tirar La barrera Por si Voy a meter el tajo A ella Ok ¿Puedo matarla? No Me defiendo infinito Ya Joder Y no la mato, tío Bueno, no Sí, sí la mato Sí la mato Cada 25 de ataque Que juegas El doble daño Vale, pues Un esteroide 5 de fuerza Y los perdemos Al final del turno Volar relámpago No me interesa Necesito una hoguera A ver, quiero probar Este un momento Barrido de esto Sí, sí me hace daño Uh, qué bien Necesito Electrodynamics Aquí, eh Electrodynamics Fuck Vale, frecidentino Con Electrodynamics Acabo este turno rapidísimo O sea, este combate Lo acabo rapidísimo Aquí está Reparar Me como una hostia bestial Pero no importa Porque en el área De descanso Me voy a curar Muchísimo Ahora con Vale Perfecto Un Turbo Plus No Para recogerlos Cogemos una carta de habilidad ¿Qué habilidad queremos En la mano siempre? Ruido blanco Creo yo No me jodas Tío No me jodas Loquete A ver Ruido blanco Condensador Está muy bien Vale Respondemos Tajo Y vuelto Dios Dad un respiro Tío 16 Vale Tengo 16 Ya 9 9 ¿Por qué le aumentó El daño? Ah No vi por qué le aumentó El daño Es que no conozco Este monstruo Tío Seguramente tenía algún Buffo De que si utilizo algo Se buffa Él No me di cuenta Tío No me di cuenta Es que seguro Que tenía algún Buffo De eso La puta masa maleable Esta No conozco Este monstruo En fin Hemos estado cerca Para llevar tanto tiempo Sin jugar Creo que lo hemos jugado Decentemente Lástima que nos han faltado Más tajos Y me ha faltado Una mejor sinergia En los orbes Me han faltado Más huecos de orbes Me ha faltado Concentración Pero en fin Creo que está guapo Espero que os haya gustado el vídeo Un beso Nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!